Jardineros y jardineras, buenas tardes. Los que les voy a presentar hoy son estas variedades de rosas de enana que son procedentes de china y se llama pitiminim. Es una variedad que se usa para la primavera y el verano. Se pueden utilizar como planta ornamental, tanto como interior o exterior. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlas a una maceta más grande para ya tenerla lista para la primavera y el verano. Voy a utilizar unas semillas que son estériles que son de los liquidámbar para que tenga un buen drenaje la maceta. Es muy importante que el agua drene por debajo de la maceta y así no se producen encharcamientos. Estas variedades necesitan que estén húmedas pero que no se encharquen así no se pudren las raíces. Esta es una variedad orange, después tenemos la variedad palas y la perla de Montserrat también. Son tres variedades de rosas de enana. Lo que podemos hacer después para que produzca más flores es que cuando se van marchitando cortarle la flor así producen muchas más flores. Y agregarle algún fertilizante orgánico que puede ser con cáscara de banana. Se hierven las cáscaras de banana y ese líquido lo podemos utilizar para que tengan una mayor floración las rosas de enana. Bueno, una vez que colocamos las semillas de liquidámbar, que yo las utilizo siempre para que tengan buen drenaje la maceta, vamos a colocar un poco de sustrato, que esto es arena fina, ceniza y humus de lombriz con pinoche. Bueno, una vez que tenemos una camita hecha, ya en el fondo de la maceta ya podemos sacar la rosa, el pini mini, procedente de China, enanas. Son muy lindas, va a durar toda la primavera y todo el verano. En realidad duran tres, cuatro años, siempre y cuando después se haga la poda correcta, que es cortarla a la mitad y sacarle todo lo que es la cañita seca. Lo que hay que tener cuidado es que por ahí le agarre son las arañuelas rojas o los pulgones y el oidio, es un hongo bastante bravo para esta variedad de plantas. Lo que se las puede combatir es con un insecticida orgánico que se hace a base de ajo y agua y alcohol. Bueno, procedemos a colocarle el sustrato. El sustrato tiene que ser muy rico, porque es una variedad que necesita y ya para ir terminando lo acomodamos con la mano, que quede bien parejito. Lo que le voy a agregar es pedacitos de musgo, que esto se pueden encontrar en cualquier lugar que haya bastante sombra, que es para decorar. Lo utilizo también para que se mantenga la humedad. Es más para decorar y también para que mantenga la humedad del sustrato. Y ya para ir terminando, lo que le voy a hacer ahora es regarla con un pulverizador. Y así vamos a tener una hermosa rosa para toda la primavera y el verano y por varios años. Jardineros, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!